De la Wisley, voy a ser honesto, la señora Wisley Cortega, ella repitió y ha repitido muchas veces que yo estoy demandado, pues yo no tengo demandas y la gente se lo cree, que la persona cuando se ha molestado con alguno de nosotros en el programa dice voy a demandar, tienes todo derecho a decirlo, pero no lo ejecutaron, no lo realizaron. Ah, nos amenazaban todos los días. Claro, por eso el tema es que ninguno aquí está demandado, el único proceso de demanda fue de Danosía Herrera. Para todos fue una gran escuela y un gran trampolín, ahora yo tengo que decir algo que también es cierto, por lo menos en mi caso, yo vengo de una escuela, también es el caso de Jackie, una escuela de televisión 100% cuadrada, o sea de 100% pretty, de reggae manager, o sea de una escuela de televisión que yo no estaba acostumbrada, de hecho las redes sociales para mí eran nuevas, porque yo nunca, o sea, nuevas. Todavía estoy malita. Todavía estoy malita. Todavía estoy malita, todavía estoy malita. Todavía estoy malita, todavía estoy malita. Es muy difícil para mí. Es muy difícil para mí. Es muy difícil para mí. Toda, toda es muy difícil. Toda la nueva, los comentarios, los posts, que hay que subir una foto con el outfit, o sea, yo dije, oye, pero ¿por qué? O sea, todavía no me acostumbro, de hecho, a las redes sociales. Y de los tiempos de Medcom, cuando yo trabajaba en Redemenia, eso era ir, grabar tu programa, cuando hacías gira de medios, estabas en los medios y ya, o sea, ahí moría la televisión. Y era, buenas noches, o sea, era todo pim pam, ya listo. Eso era, cuadradito. Cuadradito y todo bien maquillado. Viene, suelta el witchy, y suelta el witchy hizo así. O sea, ¿de qué? ¿Por qué soy? Maquilló toda la vaina, pero ¿por qué? Porque literalmente fue el primer y único programa en el que yo me he sentido 100% yo. Lo gozabas. Lo gozabas, riquísimo. Y te orinaste un día. Yo nunca me oriné. Te orinaste un día, sí me acuerdo. Sí. Te orinó. Sí, sí. Te orinó, mami. Que sabía que tenía las fajas. Te orinaste. Sí, te miaste. Sí, sí, me oriné. Sí, es verdad. Pero tú te cagaste. ¡Yo! ¿Por qué querías decir esa palabra? Te hizo... ¡No! ¡Pupis! Sí, mi amor. ¡Pupis! Yo cuando me cagué. ¿Cuándo me cagué yo, Evelyn? Eh, 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 Castalia. Eh, 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 Castalia, eh, eh, Castalia, mi prima. Castalia. Eh, eh, Cat... 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 Es que no me cagué. Sí te cagué. Yo me oriné varias veces, pero no me cagué. Yo no sé cuando me cagué. ¿Tienes un pantalón kaki que vino embarrado? Ay, sí. ¿Viste? Que me echó un pedo. Oye, pero qué. Que vino con premios. Es horrible hablar de esa cosa, oye. Eso no es horrible. Pero a ti le pasó. Ay, ¿por qué? Pero a ti le pasó bien. Un frenazo. ¿Cuántas veces hemos tenido esta comprensión? La que no hace... Y que un frenazo le pasa a cualquiera. Sí. A cualquiera. Sí pasa, pero... Entonces... La transición. Cuando yo llego a Solta el Wichi, ya... O sea, ya había un formato. Ya había... O sea, era de que montate en el patín y dale, mi amor. Sé tú. Sé tú. Realmente yo no he encontrado... En otros proyectos que me han ofrecido trabajar, yo no he podido encontrar ese balance de televisión en el que yo pueda ser exactamente la misma persona que tú estás viendo aquí. El único en el programa propio que... Después lo llamó la televisión, que arrancó con unos live, que era el parking con mi esposo, porque lo hicimos por sobrevivencia. Literalmente. Al momento de que estamos aburridos, no tenemos una caseta, estamos todos enterrados. Tú sabes, ponés música y yo sé gritar. Vamos para encima. Ya. Eso es lo que... Prende esa vaina y vamos a divertirnos. Y de ahí para adelante, todo evolucionó y se convirtió después en un programa de televisión. Pero aún así... A mí me ponían trabas. O sea, aún así... Porque siento que los que manejan los medios actualmente en distintos canales, no puedo hablar puntualmente de un canal, todavía no están preparados para ofrecer este producto que es un producto genuino, es un producto 100% orgánico, es un producto que lo que ves es... Es lo que hay. Es lo que hay. Y que no... Y que lastimosamente tengo que decir que el término no es que es un programa de bochinche, es un programa de prensa rosa, que es el término que se debe utilizar. Pero mira... Yo lo veo entretenimiento. Para mí es entretenimiento. 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 O sea, mira... ¿Tú sabes qué es lo que más risa me da? Que la gente... O sea, las noticias, por lo menos de tu miembro, salían... ¿De cuál miembro? Bueno, no. ¿Cuál de los tres? No sé cuál de los tres. Ajá. Tu miembro salía en la mañana en un... En las redes sociales. Ya me lo perdí. Ya que no lo vi. Eh, salía... Ahorita lo buscamos, Ana. Foto. Ah. Salía en la mañana en las redes sociales. Salía en la tarde... Salía en la tarde... Salía en la tarde... ¿Qué? En el periódico. Salían... O sea, estuvo en todos los medios durante todo el día. Salía en su tabuiche y era el pecado eterno. Eso me molestaba. No. Porque, ¿tú sabes qué es lo más triste? Que nosotros nos reíamos de las vainas. O sea... Al final, sí. Siempre hay uno que se hiere. Siempre hay alguien que se siente aludido. Oye, hablando de eso. ¿Te acuerdas cuando me echaron del Hospital Nacional por el parto de la otra? Sí. Y que salió... Y lo que tú dices. Salió en todos lados. Era normal, no sé qué. Llegó su tabuiche con la cámara. Seguridad y largo. Todo. No estaba bien. Entonces, ese era el pedacito que yo decía. ¿Pero por qué nosotros somos los mal vistos? Así es. Si al final del día está en todos los medios. Y la única diferencia es que nadie se atreve a tejer... Sencillo. ...sobre lo que pasó. Porque se rompieron paradigmas. En su casa, entre los míos y demás. O sea, se rompieron los paradigmas. Se hizo algo nuevo. O sea, algo que probablemente ya estaba. Porque cada persona es como es. Pero nos atrevimos, se atrevió Franklin, a decirle, vamos. Entonces, siempre a Da Vinci, al otro, a toda la gente de la historia que hace cosas diferentes. Los catalogan de locos son satánicos. Irreverentes. Irreverentes. Y no son siempre muy bien vistos y queridos. Literal. Pero ahora hablamos de toda esta gente. Ahora reconocemos todo lo que han hecho. El otro de la oreja era un loco. Pero ahora todo el mundo ama las pinturas de Van Gogh. O sea, ¿me explico? Literal. Es así. O sea, ser diferente, ser diferente y querer salir del cascarón normal y típico. Porque piensa fuera de la caja. Le crea roncha a la gente. Y hablando de roncha y demás y salir de lo típico. Y de todo bien. Y de lo típico y demás. Choriquit. Buenas. Hola. Salir de lo normal y romper el estereotipo y demás. ¿Tú has pasado por eso? Ya tú hablando abiertamente aquí en el seno. De abrazo. De abrazo. Ajá. ¿Tú estás en el clóset? ¿Has salido del clóset? ¿O nunca estás en el clóset? Yo nunca he estado en ningún clóset. Yo no sé lo que es estar en un clóset. ¿Cómo? Yo simplemente soy José Manuel. Ajá. Y ya. ¿Cómo es José Manuel? Lo que ven. Lo que soy. Y como te preguntan en la calle. Oye, tú bueno. Nadie me pregunta. Nadie me pregunta. Mira, nadie me pregunta. ¿Nunca? No. No, la verdad que no. Es que hay. Es que hay. Digo. La gente tiene mucha curiosidad. Les mata la curiosidad. Les mata la curiosidad. Porque al final se enteran. Y. 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 Sí, que lastimosamente eres gay, ¿cómo te ayudo para que te conviertas? Y yo dije, hermana, ¿qué pasa? Yo no soy gay. Para la bajada, yo sí pienso que no es un tema ni siquiera morbo, y me disculpen, yo amo a la audiencia, pero yo sí pienso que es como un tema de ignorancia, la estupidez, y te voy a decir por qué, porque yo llegaba a la mordida a hablar que venía de una discoteca de ambiente, estoy sentado hablando de mi pareja, de mi novio, que no sé qué, y el primer comentario es, ¿tú eres gay? No sé qué va, yo estoy hablando en el programa todas mis cosas, y la, exacto, no sé. Es tú, la preguidez. Exacto, es un tema de tupidez, la gente va a preguntar, la gente va a hablar, la gente va a interpretar lo que se le da la gana. Hay un tema de expresión y de identidad. ¿Qué pasa? Que el jugo de stalker se ve gueto, colón, manacho, rico, chacal, chacal, hétero, ajá, Steven se ve metro relajado, como que... Metro relajado. Son términos olías. Sí, metro relajado. Son términos olías. Metro relajado, yo me sé, claro que se viste bien, se arregla, se peina, habla bien, es muy pulcro, caballero respetuoso, no insulta, abraza, besito. Y me da un choliquí como una mezcla de... Un híbrido. Un híbrido. Un híbrido de Juan Gabriel con Rony Sterling. Y tú dices que... ¿Está viste? Juan Gabriel con Rony Sterling. No, también puede que sea un tema de tiempo, espacio y preparación, porque yo recuerdo todavía muy claramente que cuando yo era reportero en suelta el wishy, una vez habló un tema y yo todavía estaba como bastante, bastante sobrio con este tema. No puede poder ser abierto. Yo lo traté de obviar. No recorre la lista, risa. Yo lo traté de obviar. ¡Sobre! ¡Solta el wishy! Ahora, un tema de espacio y de preparación, porque yo recuerdo cuando yo era reportero en suelta el wishy, hubo una nota de el beso con Nelva. El beso con Nelva y esto trajo a colación de que si yo era gay, que si yo no era gay, que quién yo era, que no parecía, que yo nunca había dicho nada. Y Jackie, como me conocía, muy en confianza, más allá del público, ella hizo un comentario y dijo, pero si hubo gay, si yo conozco a la pareja y todo. Y yo recuerdo... ¿Yo qué era eso? ¡Sí! Que me trajo problemas en mi casa, con mi papá y mi mamá. Y yo mismo me molesté porque yo no estaba en un momento de preparación con ese tema, entonces fue difícil. Jackie lo tiró al agua así. Pero yo estoy súper cansado, incluso lo conversamos y todo. A lo que voy, es un tema de tiempo y espacio. Exacto. Ay, pues me paró. Esta memoria... ¡Ya dije! ¡Papá! ¡Papá! No, 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 y mi papá dije, ¿qué está diciendo esa muchacha, Hugo? ¡Ah, ah! ¿Qué le está diciendo? ¡Eso es delicioso! ¡Ay, Coco! Yo no me acuerdo de eso. ¡Eso que se veía... 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 Aprovechando que estábamos hablando de Choliquí. Y hablando de la genuinidad de las personas, a mí no me da ni un poquito... ¿De las orientaciones? No, no, de la genuinidad de las personas. A mí siempre me dicen Choliquí, que me parezco a Choliquí. A mí no me da ni un poquitito de escozor, ni pena, porque aparte que Suelta el Wichy fue mi primera experiencia en televisión. La primera guía, o casi la mayoría de mi desenvolvimiento y mi proyección, tengo que decir que es gracias al Choliquí. Fue como la primera persona que veía el trabajo que yo hice. Así que de verdad, de verdad, me gusta como... Ojo, me gusta a todo el mundo. Y que no, que tú haces el periódico con el Choliquí. Claro, brother, claro que sí, porque entonces esa fue mi primera línea. Maestro. Entonces, para que lo sepas si no lo sabías. Maestro. Que llevábamos súper bien. Siempre, siempre, siempre nos llevábamos. Y eso. No, y... Ellos dos llegaron a tener pega. Y que nosotros teníamos pega. Sí. Y que Choliquí y yo se teníamos pega y hasta incluso que a ti te habían sacado para meterme a mí. También se dijo. Yo cuando llegué, a mí me lo dijo el gerente de producción. Bueno, allá abajo es un mundo puestí. Mane. Y a mí me dijeron que puede vivir y no haga los errores que cometió su persona. Yo no sé quién estaba anterior a mi puesto. O sea, a mí me lo dijeron. Y eso es completamente falso de que a Hugo lo sacamos para meter a Steve Jobs. Yo recuerdo que a Hugo lo sacamos porque era irresponsable. Era así, de verdad. Había malas. Había varias cosas. Una acumula de sufrimos. No es un tema de maldad, sino que me decían Franklin, Hugo, Hugo, llegó tarde. Tiene un tema. Está en Colón. No es que viene, que es Chocó. Siempre hubo, siempre hubo tenía, hubo siempre tenía un clic. Y yo decía, deja el pelo, deja el pelo, deja el pelo, no. Oficialmente a Hugo no lo sacaron para meterciliose. Para nada, eso yo siempre lo he sabido. Yo también lo sé Eso yo siempre lo he sabido Y oficialmente Yo soy una persona Yo soy una persona Bastante difícil Libre Y que yo sé Que yo soy Tú sabes Que doy trote Yo doy trote Pero se va aprendiendo Poco a poco O sea un bronco Un caballo indomado Y estive en el trote Porque salió él Y que salía de la vida Cayó con lo que tú Estabas sin trabajo De tu mañana El postil Yo había salido El 31 de octubre Los comunicados funcionan Yo el 31 de octubre Salí de Metcom El día de Halloween Vestido de Ding Dong De Ding Dong Me sacaron de Metcom Disfrazado Lo despidieron disfrazado Yo oficialmente lo digo Borré todo el material mío Antes de irme de Metcom Ay sí Eso hasta hoy se dice en Metcom Porque las televisoras Entiendan que te sacan Y después usan tu imagen Cuatro meses después Yo conmigo no va a suceder Porque tenía una Yo adelanto el material Tenía un montón de reportajes Y los borró todos Agarré, delete Y borré O sea yo me encerré en la cabina Y lo hice Y no Y eso ¡RICO! ¡RICO! Y eso hasta hoy Se habla en las oficinas De tu mañana No y hasta hoy se habla En las oficinas de tu mañana En las oficinas de tu mañana Y todos los que van a ir En el contexto ¿Qué pasa? En el Pokémon 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 A mí me faltó De estar suelta Albu ¡No! Le voy a explicar Cómo sucedió todo Cómo sucedió Llegan, no sé qué Me votan Yo voy al puesto Recojo todos mis chichas Tenía un bulto Y yo en los cinco minutos De agudación Que comenzaron a votar Otros compañeros Porque ya nos fuimos 29 Entonces Entonces Yo Hay al Angiki también Le votaron ese día Angiki La mía Los producciones Y yo dije Espérate Mi contenido Me fui calladito Puse llave Me metí en la computadora Inicie mi sesión Agarré Trashcam Empty Trashcam Esperé Porque eran 45 GB de material Eran como 2000 documentos Y se eliminaron todos Cuando salgo Todo el mundo Y los reportajes ¿Qué reportajes? No Es que los acabo de borrar Y ahora ¿qué hacemos? Que yo no sé Ya yo no trabajo aquí Rico Bien Es que realmente Realmente fue así Que lo haga el FEDUELA Pero ¿por qué esto hace la cara? Entonces La vaina es que Yo quiero un trago de cocha mimita Yo quiero otra cerveza por favor Y ojo Es un Gensha Y ojo Evelyn 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 no me deja mentir Ellos me mandaron Oye Oye Evelyn no me deja mentir Cuando yo entro a suel A suelta el Wichy ¿Qué hay ex? Y Evelyn no me deja mentir Que cuando yo entro a suelta el Wichy Ya a Kata BN Había llegado La ola de que yo había borrado material Que hasta incluso El día que suelta el Wichy Cerró Que nos dijeron La noche anterior Choliquillo Nos quedamos editando Con Raúl Raúl No, no, no Porque no sabíamos Fue de la noche a la mañana Hoy tengo trabajo Y mañana no como lo dijo Katy Choliquillo Nos quedamos editando No sé qué Nos fuimos por nuestra casa Nos escriben el grupo en la noche Cuando llegamos en la madrugada siguiente Los CPU de las computadoras De la sala de edición de suelta el Wichy No estaba Y cuando me dijeron Es que los quitamos Porque Steven yo soy borra material Literal Esa fue la excusa ¿Quién vive en? La borra material La borrador La borrador La borrador Pero entonces Pero a mí me parece justo Me parece justo A mí también me pareció justo Súper justo Porque es tu trabajo Pero el Olimpo Pero Lucidio Lo que grabas Eso te iba a decir Lo que hacías Es que es debatible Es debatible Pero bueno Él decidió Lo que te cobrabas Eso le prescindiste de mi imagen No es que te mandé Y después que te boté Vete mañana Sin salario No, no, no Pero entiendo el punto O sea Yo también Porque si me voy de una oficina Cualquiera Trabajo en un banco Me fui Me fui Yo llevo hasta mi retrato A mi casa Para pedirme que haga alguna vaina La imagen Cuando tú vives De tu imagen A eso iba Tu imagen sigue siendo tuya Tu cara es tuya Qué bueno Que tú me preguntaste Y que tu imagen es tuya Está seguro 100% Y ojo Y todo el mundo dice Que yo entré a suelter al Wichi Porque yo soy el último A entrar al grupo Porque después Ya cerró el programa Y no entró nadie más Y la gente cree Que Franklin Me escogió a dedo Franklin tú me llamaste Un 30 de diciembre Diciendo Hey papi Feliz año No sé qué estás haciendo Y yo estaba durmiendo Y Franklin me dice Y yo por qué no estoy En esa cama Yo dije Franklin Tengo una oportunidad Para que vayas a hacer un casting Estoy apostando a ti Pero no te puedo meter a dedo Me lo dijo No te puedo meter a dedo Tampoco me puede meter el dedo Aunque quisiera Y me lo dijo Y aunque quisiera No puedo Tienes que ir tal día Te va a atender Evelyn Estrada Te van a hacer no sé qué Yo llego Y yo pensé que era el casting De frente De perfil De espalda Sonríe y saludo Evelyn le dije Aquí tienes tres periódicos Agarra dos notas Y cuando esté listo Para salir a la calle Allá afuera está el camarón Y el carro listo Con el editor Y yo dije Y hasta qué hora tengo Para hacer esto Mañana No Hoy a las 5 de la tarde Yo Ay a la peste Yo no sabía ¿Qué hice? Me puso a leer Hice la lista Fui depurando Y saqué lo de la venezolana De Zay con Tonelada Que estaba en la chama Que estaba de moda Y se le quemó la casa A Chemito Que estaba en el hotel Y yo hice Y yo hice Y yo hice Y tenía el contacto Los dos Y yo hice El verguero con la chama Y Zay que le encanta Un verguero Y a Tonelada también Y la parte sentimental Con Rose Laguna Llorando La casa Y se le quemó En el hotel Con los platitos Hice a las 2 Me senté con Raul y Edita Y la entrega Pasaron cuantos días Como 15 Y nadie me llamaba Y me calla No quede Y yo llamaba a Frank Lee Tampoco contestaba Para variar Y nada Dos días antes me llaman Me entrevistan Me llaman al día anterior De la entrega Mañana vienes Con ropa Porque vas para el aire Y te vamos a presentar Como el nuevo reportero De Zay con Trabuch ¡Qué bueno! Pero fue Castis No fue Adedo Libi Vamos contigo De todos los que estamos aquí Tú eres Saliste de Zay con Trabuch Con el programa Yo me llamo Que siga al aire Como estás dentro De este proyecto Y demás No hay como No te pregunto Un tema de receno Algunos de mis compañeros Algo así Te digo la verdad No Nunca lo he sentido Siempre me recibieron Con los brazos abiertos También hay un tema Yo estuve antes En Cantando por un sueño Cantaba en Bailando por un sueño Y realmente Los primeros programas De televisión Que hice Fueron en mi Entonces A pesar de que no era Sueña 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 Y entonces Así es que yo De hecho Ellos me usan a mí Poniendo que vuelvo a casa Porque la primera vez Que hago televisión Fue ahí Entonces la verdad Es que no Me recibieron siempre Súper bien Ya te digo yo También es que Panamá Es muy chiquito Cuando hemos estado En este medio Tú vas a una A un evento De una marca Lo que sea Te los encuentras a todos Y la gente muchas veces Tiene la percepción errada De que porque tú eres de un canal Y yo soy de otro Nosotros no nos hablamos Y nos odiamos Y aquí la gente parquea Ya cuento Se toma las pintas Van a la casa del otro O sea Esto no No hay No se puede Lo que sí Me da un poco de aprehensión Es que Yo por ejemplo Soy una cosa como Mi mundo artístico Mi banda Mis toques Mi música Mis kids Y lo otro Como presentadora Y la gente dice Pero es que tú estás en Metcon Yo no estoy en Metcon Yo soy una jurado Que llamaron por la experiencia Dentro de la música Para que de eso Para que juzgue un proyecto Eso es todo Estoy tres meses al año Se acaba y listo Pero yo realmente No pertenezco como tal A un canal De hecho el canal A mí no me utiliza como imagen Excepto cuando estamos con Yo Me Llamo Claro Es como un poliétoma y demás Porque la gente lo ve como Si fueras presentadora Fuera cara del canal Pero es porque venía de suelta el witch Y entonces ya una vez Has estado presentando en un programa Y ya la gente te ve como de otra manera Dentro de suelta el witch ¿Cuál fue el verguero Que más te afectó? El primero ¿Con Iris de Arco? Sí ¿Sollywood? Sí Ay me acabas de acordar Yo me lo perdí No, ese no Iba a pelear con Iris de Arco En Next TV Me acuerdo que yo estaba de viaje Yo estaba aquí Evelyn ¿Qué pasó? Me acuerdo que como que ibas a pelear Y Iris se fue corriendo en el carro Y tú que ves Vamos a tirar la mano Cuéntame un poquito para acordar Ojo Eso pasó Sí Aquí donde me ves Eso pasó Yo no soy y nunca he sido Una persona conflictiva La gente que me conoce Todo mío O sea yo no soy Anda peleando Ni anda insultando Ni ponerme de tobatúa Estás gritando No soy de eso Y cuando se me salen Los demonios salen bien Por eso no me gusta Porque no me gusta ponerme así Porque llega un punto En el que siento que no lo controlo Entonces Y eso fue lo que me pasó Ese día me sacó Recuerdo Nunca se me olvida Que ese día el programa Hablaba de la gente Que compraba seguidores ¿Tú te acuerdas Que hablamos de ese tema? Carolina Brito Se cru Salieron Y Ojo Salieron muchos nombres Salieron muchos nombres Eran bastantes personas Sí Muchos Salieron muchos nombres Y se comprobaba Porque tú te metías En un app O una vaina así En la web Y tú pagabas Y te salían Algunos pagaban Otros no Otros Bajaban un app gratis Y bajando el app gratis Te daban seguidores A tu cuenta Ajá Entonces Salió eso Dije un top ten O una vaina así Claro Estaban Ricardo Jaramillo Y Jorge Mi esposo Que me fue a buscar Porque además teníamos un carro Y Jorge me fue a buscar Pero Jorge llegó muy temprano Y se quedó en los camerinos Con Ricardo Jaramillo Echando cuenta Porque Ricardo venía después Con ¿Cómo se llama? Mucha noche Mucha noche Íbamos a los camerinos Yo entro antes Se acababa de terminar El programa La primera que entra Al camerino soy yo Y Ricardo Y qué vaina más foco La gente en serio Compra seguidores Y yo dije Bueno para que tú veas Que hay mucha gente Yo que sé Que habré dicho Como que Hay mucha gente Que está metiéndole A esta vaina Y bueno y compra Lo que sea Y Y esta man venía entrando Y dizque ¿Lo puedo decir? Sí Yo dizque Ella dizque ¿Y tú qué estás hablando de mí? Y quedamos los tres así El espíritu de Bueno Me cantó Y me dice ¿Tú qué estás hablando de mí? Y yo dizque ¿De qué estás hablando? O sea me quedé en blanco Y Jorge se quedó mirando Y Ricardo se quedó mirando Y dizque Y dizque Dizque a mí lo que sea Que me vayas a decirme Lo dices en mi cara Porque yo no sé Porque a mí me gusta Que enfrenten Y yo dizque Pero que enfrenté ¿Qué es abogado? Y Ricardo dizque Yo dizque Man estoy hablando con ellos Yo no sé qué escuchaste Y Ricardo dizque sí O sea ella está hablando Con nosotros De la vaina del programa Y que ustedes creen Que yo soy estúpida No sé qué vaina Porque a mí es papá Y tiró un pocotón de vainas Agarró y ya tenía ¿Te acuerdas que un día Yo llevé un enceser de maquillaje Y cuando vio que tenía muchas cosas Abrí un enceser Que era como 10 veces El tamaño del mío O que tenía Es grande Es grande Entonces se va con su vaina Con ruedas Y yo agarro Y ella se va a tirar a la puerta ¿Quiere más tan malo? No estamos viendo Y yo agarro mi teléfono La primera vez que cuento eso Yo nunca he contado esto Para que veas Para que veas Para que veas Si no soy verga rosa Yo agarro y puse el speaker La empecé a llamar Pero yo puse speaker Porque quería Que supieran Lo que me estaba pasando Y el te acuerdas Que había un pasillo largo Los camerinos Un pasillo largo Y luego fue un parking La cafetería A la izquierda Que me mola eso Y la otra puerta Que era la salida a la izquierda Y el parking Que era El parking Era de piedras De piedras De gravitas Y yo la llamo Y empiezo tú Tú Me contesta Diz que Diz que qué chucha Me estás llamando Y yo dije Man De que tú Yo Iris Que estás hablando O sea Estoy preocupada Man Yo no sé Que escuchaste Que pasó Diz que Tú Man Tú crees que yo No sé qué Porque yo Estoy estúpida Porque estás hablando De mí Y si estás hablando De mí Una pena horrible Esto era Que si estás hablando De ella Y le digo Error que cometí Que fue la única vez En mi vida Que lo dije Y que más nunca En mi vida He vuelto a repetir Eso fue la primera Y la única vez Que lo dije Le dije Man Yo te lo juro Por mi vida Y te lo juro Por mis hijos Que yo no he dicho Yo no estoy hablando Yo no sé De que siquiera Me estás hablando A ti Y a tus hijos Me los paso Por la chucha Y pones Por favor Uy A ti A tu salud Y a tus hijos Estando en speaker Ahí Ay no no Cuatro personas Estaban ahí Ay porque yo no estaba ahí Esa es la que está ahí Ay madre ¿Qué pasa? Cuando esto pasa Y yo la tengo en speaker Yo le digo Párate ahí Que nos vamos a cerrar Claro Claro que sí Iban a tirar la mano Al lado Al lado En la cafetería Había una pelada Que trabajaba Ella trabajaba en el canal Esta man ¿Quién? ¿Qué pelada madre era? No Ella escribía para el periódico Pero ella estaba ahí Iba mucho a Next ¿Chanida? No 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 Estaba sentada ahí En la cafetería Que estaba la luz apagada En la cafetería Estaba ahí sentada Como esperando algo Porque no sé si iba Para otro programa O iba a entrevistar No sé Y la man escuchó Todo lo que estaba pasando Lo que yo decía Y lo que ella decía Porque también es pique Cuando yo salgo Esta man aceleró el carro Las piedras Fue Y se fue Ese día yo Me fui Como un toro Porque estaba Que reventaba Todo lo que tuviera a mi paso Y dije Renuncio Hasta aquí trabajé Y fui donde Me fui Agarré mis vainas Y me fui Le dije a Jorge Vámonos Jorge estaba en shock Ricardo estaba en shock Evelyn estaba en shock Los camarógrafos Todo el mundo estaba en shock Ya había pasado un incidente El del polvo de cara Que no era conmigo Y muy feo Y normal Echaron un polvo en la cara Más o menos Y entonces Me fui Ese día me fui Yo llamé a Franklin Le conté todo ¿Dónde yo estaba? En Las Vegas creo No te acuerdas Que aquí te cubrí una vez No logrami Tú estabas en logrami No sé Yo me la perdí Él no estaba en Panamá Él no estaba en Panamá No tú no estabas en Panamá Y entonces Me voy al día siguiente Le digo a Nino Nino Que lo siento mucho No que claro Me cagaba en el programa Si yo me iba El programa acababa de empezar Y era un rotundo éxito O sea Panamá estaba revolucionado Con nosotros Porque nos odiaban Pero amaban odiarnos Claro De hecho nadie De hecho nadie estaba en Panamá por Next Y nosotros estábamos dañando la franja de novela De los dos canales De los dos canales más grandes de este país Next llegó y estaban dando Betty la fea Y después venía Chollywood Y ese día yo dije Me voy, me voy, me voy Ahí me insistieron No, Ingrid No, por favor, por favor Llegó Masi No sé cuánto Que mira que Ah, que Ellos no estaban rogando por mí Era por el programa Estoy clarita ¿Verdad que yo dije Mira Me cambiaron No, me cambiaron de camerino Me pusieron un camerino Para mí Separado Aparte Para no Dos camerinos Ay, madre Sí No podían compartir Compartir mi camerino ¿Y qué pasó? Es que yo no la que ¿Qué pasó en el siguiente programa? No, mira Pero Espérate 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 Y que sacaron de las comunicaciones No, pero Ahí fue que la sacaron Aquí, aquí Déjame preguntar Por favor Porque es que desaparecían De las comunicaciones Los presentadores Eso fue otro wish Yo llegaba Yo quiero preguntar Yo llegaba a las lecturas A ver, pregúntale Pregúntale Ahí la tiene Yo llegaba a las lecturas Y las lecturas eran en una mesa Así mismo ¿Te acuerdas? Entonces Nuestro productor de contenido Se sentaba en alguna parte En cualquier parte Amanda Estaba yo Yo creo que Belén Y yo estaba sentada aquí Y esta man llegaba tarde A nosotros nos medían Dice que si no llegabas a tal hora Como siempre Vivíamos bajo amenazas Relación a la productora Y esta man dice que Oye, ¿qué tenemos hoy? Todo el tiempo Era tres días seguidos Dice que Poner la cartera Así fue el primer programa Después de No No, ya Después del primer programa No, no Mi pregunta es ¿Qué pasa el programa Después de El primer programa Después de Que tú te vas como toro Y que ella se va Ella dijo que se iba Pero no se fue? ¿Cómo no vuelvo así? Toretta No, ella te hacía Toretta Se fue Toretta Pasando de Yo llegué Yo estaba allá Yo estaba Ya no ha llegado ¿Qué pasó? ¿Qué fue después? No, es que al final del día Es que esto pudo haber sido un viernes También Esto pudo haber sido un viernes Hasta el lunes Hasta el lunes Al set Ingrid En su esquina Cada que era lo suyo Y el programa fluía Mi amor En bomba Nadie Hasta que La man que estaba ahí Lo contó Esa fue la única vez Que algo así salió Porque nosotros No contábamos nada Y no era por Era simplemente Que el show Tenía que continuar Porque al final Sí, eso es un escándalo Porque no se hablaba Ni nada Cada que era en su esquina Esto fue antes De las cuatro No sé cuántas vergas Sí Eso fue antes De El incidente De las no sé cuántas vergas No Fue antes Fue antes Fue antes Sí Y se lo voy a decir Porque realmente Ya que estoy echando el cuento Yo llegaba llorando A mi casa todos los días Yo no quería estar ahí O sea Yo seguía haciendo un programa Porque yo necesitaba trabajar Porque acababa de dar a luz A mi hijo Y me acuerdo Que en ese momento Jorge tampoco estaba trabajando Jorge tampoco estaba trabajando En ese momento Yo me ordeñaba En los comerciales Para poder llevar la leche A mi hijo a la casa Después Y era muy difícil A eso sumarle la sensibilidad Pesaba como 180 libras Una vaina así Me vestía negro Como una carpa Todas las noches Porque no me sentía segura Yo no hacía televisión Yo no quería estar en la televisión Este mamá me insistió Me insistió Me insistió Y yo renuncié como cinco veces Antes de que yo le saliera Al aire la primera vez Y es verdad Pero después que esto arranca Que voy a decir una vaina Yo ahí descubrí Yo ahí descubrí Que yo era buena para esto Haciendo lo que soy pues Y que cuando vi que él era lo que era Que Iris incluso era un mal necesario Porque funcionaba La fórmula era perfecta Era totalmente controversial Este man entre el relajo Y los witchy Que era el que los traía Amanda en su inocencia Y yo que era la recta La vaina que manejaba Todas las vainas neutrales Entonces siempre hubo un gran balance Ya de un momento En que esto se descontroló Con lo de las 1200 Las 1200 Que también fue un misterio A nosotros Se me parece que a nosotros Horrible No Eso era con Amanda Pero la gritadera fue contigo No Te explico Voy a aclarar el tema Las 1200 verga Exacto El tema de las 1200 verga No va a tener nada que ver Con Franklin Robinson No, claro No La puede Yo no sé el cuento No Estaban hablando De los hijos de Malesuque De un realismo Claro Ajá Del realismo Sí Los míos El realismo Los míos Como que los niños Las niñas estaban haciendo las cosas Alguien como que Quiere entender de que Actuaba Entonces ¿Cómo van a actuar los niños? Si son niños No ¿Qué era señora No 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 Pero tú ya estás corrigiendo Fue con Amanda Fue con Amanda Era con Amanda No Escuche Escuche Déjenme seguir Déjenme seguir Entonces como que A lo último Amanda se une Eran todos Contra ella Pero tembol Temos Cosa que no le gusta No Pero es que espérate Es que me vi el video de YouTube varias veces Me lo veo varias veces Aquí pasaba varias vainas Y te lo vuelvo a decir Te lo puedo contar Uno Yo con lo que les dije Yo estaba pesando 180 libras Yo me fajaba Estaban llegadas Y dije Mano yo no uso fajas Yo no sé qué Todos los días al aire Tirando puya Tirando puya Mano mi pelo Yo no tengo extensiones Vengo cara lavada Porque yo no soy como otra Tienen que venir maquilladas Todos los días Era una vaina así al aire Y un día Al aire Le dice Amanda Dice Maná No eres tan bruta nada Cállate Sí Y Amanda se puso furiosa Y ella se hacía la boca Claro Pero Amanda de tonta No tiene nada Por eso El tema es De que Amanda le molestó Que le dijera bruta En el cambio comercial En el cambio comercial Amanda se Por primera vez Por primera vez Amanda se cabrió Y le gritó ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, man? Ah, respétame a mí Ponte una bruta ¿Qué te pasa, man? ¿Qué te pasa, man? ¿Qué te pasa, man? No, Amanda ¿Qué te pasa, man? ¿Qué te pasa, man? ¿Qué te pasa, man? Amanda le gritaba Que sea la última Es que tú me dices Que si no se queda Que estuvieron sin ninguna bruta Y ahí Amanda se cabrió Yo estoy ahí en el medio Amanda está aquí Y le grita Yaya Ella está acá Yo hago así Hago así Hago así Hago así Y yo estaba así Callada En mi baile Esperando que empezara el programa Y la agarró contigo Y hay un programa Todo lo que pasaba La gente decía Pero ¿Quién grabó eso? Eso no fue un celular Si tú escuchas Todas las voces Se escuchan Y ahora Esto está en control Ya está en control Le estoy repitiendo Lo que dice La otra pregunta Papagaya Y ya decía Que ustedes estaban Atacando su comentario Ellos saben ese término Están atacando mi comentario Y no Ustedes lo saben De memoria Y entonces Y que Amanda se puntaba A nosotros El programa se grababa Desde que empezaba Hasta que Se decía Hasta mañana Todo se grababa Todo se grababa Porque varias veces La vi Vimos que hacíamos Todo el preaching programa Cuando empezamos a pregrabar Y nunca se grababa Niña ex Y tenemos que hacerlo No La cosa es que Nada Ya veníamos de eso Claro Para tener que De la mil doscientas Ella se agarra con Amanda Yo me río Como siempre sonreído yo Ella todo se tiene así Ingrid Había pasado tu cumpleaños Y a las night Y tú habías dicho Él había dicho antes Yo nunca Siempre quise tener Unas Jordan Y nunca he tenido Unas Jordan Yo trabajo con Nike En la imagen de la marca Fui y llamé a la Amanda Y le dije Hey, mandemosle Unas Jordan A Franklin De cumpleaños Y se las damos De cumpleaños El programa Perfecto No sé qué Y te las mandaron Franklin emocionado Porque le mandaron Unas Jordan Yo se las comí Unas Jordan Entonces Ella le gritaba a él Te vendiste por unas Nike A todas estas Yo seguía callada Es porque Es que Ingrid Estaba callada en su esquina Iris Peleaba con Amanda Amanda y Iris discutían Yo me reía Iris vio a Ingrid Como que estaba Como media reída Y tú es que te ríes Y yo le hice a esta Esta se queda callada No, eso no está grabado Eso no sale allí No, 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 no Esto que te cuento No aparece Iris está para así Así Mirando para allá Y ella dice Y tú que te ríes Y yo me río Y Amanda Amanda, ¿y qué? ¿Cómo te puedes reír? Y le dice Y después me dice Iris Así Eres así Porque te ríes Porque yo me estoy riendo Porque ella está respondiendo a Iris Y ahí empieza nuestra mandada Pero para mí Era relajo Porque lo que tú Escuchaste ahí Era normal Eso era normal Para Iris Mi manera cool De pasar la culpa Y ella ríéndome Con ella Y le decía el juego Así que no Para que me hagan la merga Más a la milita verga Yo me estoy riendo No es un tema Que yo voy a tener otra de ella Nunca le voy a estar tan molesto ¿Con ella? No, en ese momento no No, no, no Neva, es más Nunca No, yo creo Una vez si te molestaste Fue porque quería manejar un tema Personal Personal Con una nota Y tú diste y diste Y dijiste no Porque aquí nosotros Hacemos el programa Por rabia Ni con vainas personales Eso sí Me acuerdo La declaré ahí Pero no Impedida Por la nota Pero no O sea No pelearon Simplemente Le hicimos Ella sí peleó Ella sí peleó Yo quiero estar No, no Emani Ese era un dragón No te creas Y cuando nos hicieron La encerrona Para buscar Quien había filtrado Una vaina En un whatsapp En el chat En el chat En el chat Acababa yo de entrar Gracias a Dios No estaba en ese grupo No me reunieron Y tiró una silla ¿Te acuerdas? Agarró una silla Y la tiró ¿Tiró una silla? De ahí De ese audio Se hizo famoso también Esa expresión que hice Soy responsable De lo que digo No es lo que tú Es que ella me dijo algo Y yo le dije Eso fue lo único Que yo dije En toda esa pelea Yo soy responsable De lo que digo Y después de esta situación Ya ella renunció No No Después a mí Los sentaste Las comunicaciones Se la sacaron De las comunicaciones Pero la sacaron Pero por qué sacaba De las comunicaciones A mí me tumbaron De la valla Un día la valla La está donalá Digo Pero qué es lo que está pasando ¡Suscríbete al canal!